muy buenos días queridos estudiantes el día de hoy vamos a desarrollar el tema de células eucariotas verdad vamos a justamente ver las similitudes y diferencias entre la célula animal y la célula vegetal ya y como siempre a cargo del profesor santiago candela muy bien entonces quiero que observes te voy a arreglar cinco segunditos para que observes ambos tipos de células ok ya lo vistes sí bueno antes de empezar a explicar digamos las similitudes y diferencias yo creo que a simple vista hay cosas que resaltan como por ejemplo pues la forma por ejemplo hay algo que si puedes protege a una célula vegetal muy rígido el color por aquí una gran bolsa de agua además la posición del núcleo y de forma visual ya tenemos muchas diferencias que podemos discutir ok sin embargo y quiero empezar resaltando aquellas estructuras que son similares en ambos tipos de células como por ejemplo que todas tienen membrana celular sin importar sea animal vegetal de un mojón e incluso de las porcariotas todas las células tienen membrana vegetal y la membrana vegetal es súper importante porque cumple muchas funciones la primera es que delimita verdad el interior el contenido celular del medio externo la membrana celular también regula que ingresa y que sale ésta puede reconocer también digamos lo que está ocurriendo en el medio externo ok también participa digamos en el y favorece las uniones entre células y células por ejemplo en los tejidos entonces súper importante cambio luego damos el citoplasma que bueno en ambos casos pues un fluido viscoso ok el núcleo en este caso pues más que el núcleo y hablamos de un material genético recuerda que las células procariotas no tienen núcleo pero si tienen material genético por lo tanto el material genético es una estructura común a todas las células ya bueno si hablamos entre animal y vegetal el núcleo bueno ahora sí vamos a empezar entonces con las estructuras que digamos pues van marcando diferencias como por ejemplo la pared celular efectivamente esta gran capa que rodea una célula vegetal para el celular y está formado de un polisacario de bueno de azúcar es llamado celulosa esta celulosa te da qué cosa rigidez y además de rigidez le da la forma poliédrica que es característico de la célula vegetal ok entonces hablamos de que hablamos de pared celular que le define la forma y de la rigidez ok listo entonces qué más profesor bueno profesor y entonces y las células animales que ocurre con estas son amorfas no tienen formas que bueno te comento que las células animales llegan a adquirir diversos tipos de formas y si no me crees mira la siguiente imagen yo todas estas son células animales células músculos son alargadas alargadas la célula nerviosa ya la conoces por aquí los glóbulos rojos el leucocito mira una célula endotelial pero es un anillo un adipocito pero es una masa así de mantequilla por aquí las células pigmentarias el osteoblasto el anterocito bueno entre el espermatozoide y el bastón yo creo que en primer puesto sería el bastón mira la forma que tiene el bastón que es un bastón bueno forma latín ok entonces profesor estoy convencido de que las células animales tienen diferentes tipos de formas efectivamente la pregunta es quién define la forma sin una célula animal bueno no se menciona campeón no está mencionado acá en tu libro sin embargo es importante pues incluirlo y debes saber que tanto en células animales como en células vegetales existe el famoso citoesqueleto sí campeón al igual que tú tienes tu exacto esqueleto pues tus huesitos que definen pues la forma de tus brazos tus manos tu cráneo todo las células también tienen un citoesqueleto obviamente está formado por huesos pero sí por proteínas ya una red de proteínas ahora profesor pero si en la célula vegetal la forma lo define la pared para que quiere existir el esqueleto bueno lo que pasa es que este esqueleto no sólo de digamos que contribuye a definir la forma celular sino que también ayuda que ayuda a ubicar a los a los organelas en diferentes posiciones pues dentro del citoplasma y éstas también ayudan a qué cosa a movilizar a ciertas organelas que requieren pues desplazarse por eso que también existen las células vegetales o sea cumplen diversas funciones una de ellas la de definir la forma celular la campeón listo entonces ya sabes que la forma es las formas que puedan adquirir una célula animal se deben gracias al citoesqueleto bueno pasamos ahora al cloroplasto el cloroplasto campeón es una organela específica de células vegetales porque está relacionado a la fotosíntesis estas son pequeñas bolsas campeón que en su interior tienen muchos discos apilados llamados discos tilacoides estos disquitos en su interior tienen pues un pigmento llamado clorofila y ésta es básica para que para la fotosíntesis se encarga de reseccionar si las luces o sea el haz luminoso proveniente del sol es reseccionado por la clorofila la campeón bueno y o son de color verde por eso que al tener gran cantidad de cloroplastos la célula vegetal se puede ver el teñido de color verde citó bueno luego pasamos a las mitocondrias cuando hablamos de mitocondrias a ver cuando hablamos de mitocondrias hablamos de que hablamos de una estructura que está especializada para que para producir energía ok en las mitocondrias ocurre el famoso la famosa respiración celular que consiste en oxidar pues moléculas de glucosa para producir grandes cantidades de energía para hacer los animales tú crees que es coincidencia que la observa estrés y acá solo uno no campeón efectivamente se hace los animales tienen un mayor número de mitocondrias porque se relaciona a una mayor actividad ok mayor gasto energético bueno ahora la mitocondrias tienen forma alargadas y ovoides ya no te vas a olvidar de eso ahora vamos a dirigirnos pues al centro el núcleo en el caso del núcleo no hay diferencias entre al menos estructurales entre el núcleo animal y vegetal ya campeón ambos tienen pues digamos tres partes bien definidas que es la envoltura nuclear luego está acá la parte la cromatina y el núcleolo ahora te voy a regalar un poquito de digamos de información detallada apúntalo campeón la envoltura nuclear tiene poros y estos poros justamente regulan que ingresa y que sale el núcleo ya la envoltura nuclear está formada por membrana membranas similares a la membrana celular y estas membranas se proyectan se prolongan y son justamente las que forman el retículo endoplasmático ya a ver luego esta cromatina si esta región digamos teñida ligeramente se llama cromatina y esta es la que realmente contiene nuestro material genético o sea el adn ya acá el adn se digamos que interactúa con ciertas proteínas formando lo que se conoce como cromatina y luego estas cromatinas se condensan y forman los cromosomas y el núcleo tiene una región central llamada núcleolo en este núcleo se va a dar la síntesis de las de las subunidades que van a formar los ribosomas ya campeón entonces es por eso que toda la envoltura nuclear prácticamente está relleno de que de muchos ribosomas ya estos rizomas también están agredidos en los retículos endoplasmáticos rugosos y también están digamos flotando dispersos en citoplasma qué función realiza el ribosoma la función de la síntesis de proteína una función muy importante ahora el retículo endoplasmático existen dos tipos rugoso y liso el campeón en el en el retículo endoplasmático rugoso se da la síntesis proteínas porque obviamente hay muchos ribosomas en retículo endoplasmático liso que carece de ribosomas ocurre el síntesis de lípidos en ambos casos se sintetizan digamos proteínas y lípidos pero con estructuras muy básicas que aún no pueden cumplir su función entonces estos productos viajan a dónde viajan al aparato de gol y ok vamos a utilizar esta imagen mira el aparato de gol y es una bolsa de membranas que se encuentra digamos adyacente al retículo endoplasmático el campeón está digamos que si estas bolsas apiladas tienen pequeñas bolsitas llamadas vesículas y estas vesículas se encargan pues de ir hasta el retículo y recibir los los productos que se acaban de formar para de nuevo regresar al bar de gol y aquí pues se le dan digamos las modificaciones para que están estos productos ya sean funcionales ya campeón cuando hablamos de modificación puede ser modificación química o modificación qué cosa digamos estructural ya campeón entonces bueno y finalmente esta parte de gol y utiliza las mismas vesículas para llevar a la molécula ya terminada a su destino por ejemplo vamos a imaginar que se acaba de formar una proteína que esté relacionada a que de repente una proteína resonada al citoesqueleto bueno pues lo lleva hacia la parte del citoesqueleto que se requiera vamos a suponer que se acaba de formar un lípido acá en el retículo endoplasmático liso bueno pues este lípido acá se modifica a fosfolípido en el aparato de gol y luego el aparato de gol y se lo lleva a la membrana específicamente al lugar que lo requiere y así diversos tipos de productos pues son utilizados en los retículos son modificados y le dan el acabado final en el aparato de gol y estos lo llevan a su destino final ok ahora cuando estas vesículas en algunos casos digamos pues almacenan proteínas que tienen funciones enzimáticas para digerir para degradar son llamados lisosomas de campeón entonces que es un lisosoma no es más que una vesícula que en su interior contiene enzimas para digerir o para degradar sustancias tóxicas ahora sin olvidarnos de la vacuola mira campeón la vacuola una bolsita campeón que bueno varía en tamaño dependiendo del tipo de célula esta bolsita campeón puede almacenar en el mejor de los casos agua como lo hace la célula vegetal pero también puede almacenar que cosa desechos ok o productos de secreción entonces en algunas ocasiones pues las células y digamos que no pueden eliminar con gran velocidad esos desechos ok o productos de secreción entonces para evitar que se contamine todo el citoplasma y lo que hace los aísla estamos haciendo ahorita en este momento cuarentena estamos aislados verdad si la célula también aíslas sustancias de desechos o de secreción los aísla y luego pues lo va eliminando de forma digamos de manera gradual ya campeón entonces aquí sí una gran diferencia las vacuolas en las células animales son muy pequeñitas y en las células vegetales profesor en las células vegetales solamente las vacuolas contienen agua no hay hito o sea hay muchas vacuolas no es que sólo tenga una vacuola efectivamente tiene una gran vacuola central que se encarga de almacenar agua pero también tiene otras vacuolas pequeñitas en donde almacenan sustancias de desechos o de secreción y campeón eso debes tenerlo claro ahora esta gran vacuola es una presión sobre el núcleo arrinconándolo pues a digamos a que se encuentra y acente a las membranas celular listo hijo entonces hemos hablado de todas las organelas nos hemos enviado uno y hablamos de retículo hablamos de ribosomas de vacuolas de aparte de gol y de mitocondrias de misosomas de cloroplasto de pared celular si campeón ya estás preparado pasamos ahora entonces al cuadro que recuerdo ya bueno que recuerdo me dice pregunta cuál es la unidad básica de todo ser vivo señores para esto quiero una imagen mira una casita tiene cuarto pared chimenea lo que quieras pero verdad que cuando el bañil ha construido lo que ha ido poniendo es o colocando es ladrillo por ladrillo verdad la unidad básica y entonces un edificio también serían los ladrillos ahora en nuestro caso tendremos pues toda nuestra piel nuestro sistema nuestros órganos y dos todo está digamos formado gracias a que las células entonces las células serían la unidad básica y ahora como una básica bueno pues cumple puede cumplir todas las funciones verdad que tienen los seres vivos segunda pregunta se puede considerar a las bacterias como seres vivos porque bueno cambio para empezar las bacterias son células ok y si son células ya estamos hablando de vida ok recuerden que en el nivel de organización a partir del nivel celular ya hablamos de que de vida ok son organismos unicelulares si tienen vida ahora vamos al cuadro de para aprender más nos dice qué estructura mantiene la forma poliédrica en las células vegetales lo acabamos de mencionar verdad campeón y yo sé que muchos de ustedes ya tienen la respuesta efectivamente es la pared celular ok ahora y recordemos que en una célula animal es el citoesqueleto segunda pregunta qué organello ocupa mayor espacio en la célula animal bueno pues lo mencionamos también el núcleo núcleo está en la posición central es enorme ahora en la célula vegetal ya no es el núcleo sino más bien la gran vacuola tercera pregunta qué forma tienen las mitocondrias bueno hemos mencionado que son alargados y ovoides y se encargan de que se encargan de la respiración celular por lo tanto producen energía ya encargan de la producción de energía en resumen señores la célula vegetal a diferencia del animal presenta una pared celular que define su forma poliédrica contiene cloroplastos de color verde y posee una gran vacuola muy bien jóvenes hasta la fecha yo sé que ustedes han ido obviamente pues revisando desarrollándose libros de actividades pero bueno para el día de hoy si les voy a exigir ojo y esto lo voy a redactar en en educai les voy a exigir pues que me envíen en un word la página 10 la página 11 del libro de actividades ya campeón y prepárense porque también voy a programar ya para la siguiente semana una evaluación ok para describir la obra y los temas que vamos pues a digamos a evaluar esto es todo chicos un fuerte abrazo cada uno de ustedes y nos estamos encontrando en nuestra próxima sesión